Si eres todo lo que tengo, Ave María, que escúchame, Ave María, Ave María. Te pido que no te vine, Nuestro amor, Nuestro amor, Te recontarás, Aquellas dores que adornaban, Nunca vivían, Eran mías, Nunca vivían, Sonu mías, Nada bajaba, Toda noche es para mí, Recordarás, Aquellos días, Que yo estaba, De rodillas, Mis amigos, Se reían, Un sonido, Se reían, Se reían, Ave María, Escúchame, Ave María, Ave María, Tus padres, Tú sabes, Que es lo que quiero, Es todo lo que tengo, Ave María, Escúchame, Ave María, Ave María, Ave María, Te pido que no te vine, Nuestro amor, Nuestro amor, Nuestro amor, Nuestro amor, Muchas gracias.